Bueno, el gobierno de Cuba, el gobierno no, más la dictadura sangrienta y asesina de Cuba. Ahora con la pandemia ha empezado a descomisar cosas. Todo aquel que tenga más de cinco papas, descomisado. Todo aquel que tenga más de un saco de cebolla, descomisado. Todo lo que vea, descomisado. Bueno, hay esta noticia que salió en la televisión cubana sobre 1.5 de toneladas de langostas que se encontraron y descomisaron. No sé por dónde en Cuba. Aquí está el video y vamos a ver dónde va a parar esa langosta. Las fronteras que patrullaba la zona de Aguardiente al este de la Isla de la Juventud detectó una embarcación lista quinta dedicada a la pesca recreativa con cuatro tripulantes residentes en la provincia de Matanzas y una carga ilícita. Detectamos la embarcación que está fuera de zona al sondearla, detectamos la... Es decir, en la nevera tenía esta cantidad de langosta. Los 20 sacos llenos de colas de langosta decomisados a la tripulación de la embarcación lista quinta perteneciente a una base pesquera de Nueva Paz fueron llevados a la empresa pesquera donde se realizó el pesaje correspondiente. Se recibió producto de este decomiso 227 kilogramos de cola de langosta. Como la pesca fuera de la zona autorizada, el intento de soborno a un combatiente y el daño económico al triángulo langostero batabanó pinar del río Isla de la Juventud uno de los más importantes del país. La gente del noticiero, la gente de la dictadura son los tipos más come mierda del mundo. Son estúpidos, igual que el presidente que tienen ellos. Ponen que descomisaron 1.5 toneladas, que cogieron eso. Entonces ellos reafirman que en Cuba hacían langostas para que la gente coma por saco lo que a ellos no les da la gana de dárselo. Es una confirmación. Pero ¿dónde va a parar esta langosta que hay por doquier en Cuba? Bueno, me han llegado unas imágenes, estas que están aquí de langosta, pero no en Cuba, en Canadá. Ahí está, langosta directamente exportada de Cuba a Canadá. Para el cubano no, para el canadiense. Mira, aquí está, mira, mira el precio y todo de 5 kilogramos de langosta. Ponme la otra foto para que vean. Ahí está la persona que vende, mira, 5 kilogramos de langosta. Producto procedente de Cuba. Para allá sí hay, ¿me entiendes? Para Canadá sí hay, para Cuba no. En Cuba lo que más es langosta y pescado. Y el cubano no sabe lo que es eso. Nunca en la vida se lo han dado y tienen que caer atrás por la izquierda, por la derecha y por donde quiera. Y lo que más hay. Pero ¿para qué se utiliza ese pescado? Por supuesto que esta langosta descomisada va a parar a dos lugares. Al punto cero y a la casa de todos los descarados, policías, delincuentes de la dictadura y otros lo exportan para otros. Pero para el cubano, nada. El títere de Azcanel salió el otro día hablando de limonada. Cuando por todos los mares de Cuba hay langosta, hay pescado, hay de todo y muchas cosas están echando a perder. Y está hablando de limonada. Que por cierto, hablando de limonada, cuidado con vender limón en Cuba. Quiero lo que le pasó a este limonero en la calle en Cuba, porque ahora está caliente el tema del limón en Cuba. Mira esto. Una multa por vender limones. Ya cuidado, cuidado que los limones son algo peligroso porque tú sabes que la limonada es la base de todo y eso se convierte en la carne rey. ¿Por qué se comen mierda? Son los comunistas descarados esto. Incluso le piden carne y le meten multa a los que van a comprar limones también. Un limón en Cuba que está a 10 pesos y se sabe que Cuba exporta limones para todas partes del mundo, pero para los cubanos no hay. No hay. Ya los cubanos también en muchas partes de Cuba se están cansando. Mira, en Matanza se pudren 150 quitales de piña y no se le vende al pueblo. Entonces todavía sale el come mierda que está hablando de limonada y mira cómo hay productos que se están echando a perder por gusto. También ha habido en estos días otro descomiso. Hay video por ahí de personas que quieren, que tienen su siembra de cebolla, han comprado lo que sea y van a descomisar. Ahora con la pandemia, antes no se sabía. Buenas noches hermano, ¿cómo estás? Oye, Ultra, que hola. Hay un tema que yo no sé si se han puesto a pensar. Con el tema de los descomisos, qué casualidad que ahora en este momento que se está demostrando que no hay nada en Cuba, es que el gobierno de Cuba, los descarados de eso, empiezan a sacar todos los descomisos y todo desde una tonelada para arriba. No están descomisando un saquito de anoncillo, no están descomisando un tipo. Mira, en la esquina de mi casa, yo soy de Camagüey, hay un señor que es retirado y por el señor comprar pan de 4 pesos que vende el gobierno y huevo y venderlo en la calle, le metieron 10 años domiciliaria en la casa. Un tipo que tenía 60 y pico años, que lo que andaba era una bicicletica vendiendo cosas por la cuadra. Eso da pena, bro. Pero entonces yo lo que quiero que todos los cubanos, los que están dentro de la isla, fundamentalmente, porque nosotros que estamos de lado de acá podemos hablar y deshacer, pero todos los días nos comemos un pan con huevo, vaya, para no hablar mucho. Y en Cuba están todavía muy engañados y yo quiero que el pueblo de Cuba, mi hermano, se despierte, brother, porque qué casualidad que ahora, en este momento, es que están haciendo todos los descomisos. Yo soy de los que estoy pensando y siempre lo he dicho y lo he tratado cada vez que me dan la oportunidad de decirlo. Esos son montajes de la seguridad del Estado, son montajes del gobierno. Claro. ¿Entiendes? Claro, claro. Porque un campo de cebolla con no sé cuántas toneladas de cebolla, no sé cuánto, no sé qué por acá, ahora langosta también. Qué casualidad que en unos días han cogido miles de gente. Ahora, eso es para calmar a la gente como que están haciendo algo. Ahora, yo te pago a ti, quizás si uno lo dice, hagan algo, porque ellos son así, de descarado. Te pago a ti. Exactamente. Si un cubano ve una langosta de esa. Mi hermano, olvídate de eso, que no la van a ver. Obídate de eso, que no la van a ver. No hay futuro, en Cuba no hay futuro de nada, mi hermano. Yo sé que ahora van a salir miles de gente a hablar porquería, bobería, pero eso a mí me tienen sin cuidado. Yo lo que quiero es que el país sea libre. Una tonelada de langosta no son dos langostas. No, es bastante. El que sabe un poquito y tiene dos dedos de mente y eso es todo. El hombre que cogieron de mecánico que tenía mil cosas dentro de su carro, mira la pinta para que tú veas que hasta la camisa es el cuadrito de la seguridad del Estado. Yo lo tenía ahí, no lo puse porque todos diarios descomisan algo, mentira, eso es paripé y mierda lo que hacen. Mi hermano, usted es cubano y todos los que nos están siguiendo aquí o la mayoría son cubanos y saben muy bien de lo que estamos hablando. En Cuba.